Estos son dos temas, estos chicos son dos temas totalmente diferentes, pero que tienen cierta relación porque trabajan con lo que son vocales y consonantes, ¿no? Lo que es el sonido o la pronunciación de el DA, DA, DA o DI, 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 dependiendo si es una consonante o si es una vocal. Cuando estamos hablando en singular o estamos hablando de una sola persona, de una sola ocupación, usamos lo que es el EY cuando comienza con una consonante y utilizamos el AND cuando comienza con una consonante. A teacher, a student, a doctor, a chef, an athlete, an artist, an engineer, an actor, ¿ok? Son básicamente temas que vamos a ir implementando, chicos, para practicar lo que es nuestra pronunciación, ¿sí?